Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tengo muchísimas ganas de hablaros de... Perdón, que tengo aquí ahora ya sí. De hablaros de esto que tengo entre manos porque hay una cosa que me gustaría compartir con vosotros como dato curioso y es que cuando yo estudiaba la verdad es que era de ese grupo raro de gente que dejaba de estudiar para leer y entonces tuve la oportunidad de tener en mis manos este libro y a pesar de que ahora mismo con la universidad, el trabajo, la casa ya sabéis estoy súper ocupada tenía muchas ganas de hablaros de él porque me ha gustado mucho la verdad es que me ha enganchado bastante y he tardado muy poquito en leerlo en comparación con lo que tardo con otros libros diferentes así que me gustaría haceros una reseña de él contaros qué tal y cuál es el argumento de este libro que se llama Los días iguales de cuando fuimos malas de Inma López Silva Os tengo que decir la verdad a mí este libro me lo han enviado porque si os soy sincera si hubiera visto esta portada no me hubiera dicho mucho en una librería y es de los típicos libros que no hubiera comprado aunque luego por dentro me ha encantado es un libro de una autora os voy a decir de dónde si os iba a decir es una autora de Santiago del Norte y ha escrito varios ensayos y ha escrito varios libros y tiene mucha fama lo que podemos encontrar cuando empezamos a leer es un estilo de narrativa muy diferente así como Los Juegos del Hambre que fue algo que me sorprendió muchísimo que es la narrativa diferente a las demás es un libro narrado en primera persona de una mujer que está confesando a la persona con la que vive que es su pareja en ese momento que ha estado en la cárcel todo ese tiempo anterior que nadie ha sabido nada de ella y va contando y enlazando todas las historias de todas esas mujeres que se va encontrando en la cárcel ya bien sean presas y compañeras o bien sean trabajadoras sociales como es el caso de uno de los personajes centrales de esta historia creo sinceramente que es muy entretenido no solo por la narrativa que es muy muy especial sino porque también trata de temas muy variados y de perfiles muy variados de gente y de problemáticas que sí que es cierto que tenemos hoy en día y que bueno poco a poco van pasando y no somos conscientes de ellas y de además mucho de la psicología femenina sí que es cierto que es un libro que me parece que entrelaza súper súper bien todas las historias tenemos una gitana desterrada una sudamericana condenada por el tráfico de drogas una trabajadora social a la que se le ha ido un poco la cabeza creo que todas al final tienen su sitio que se puede o sea que llega a transmitir el vivir en la cárcel el sentir en la cárcel yo hace mucho tiempo os escribí acerca de un programa llamado 60 días dentro en 60 días dentro metían a civiles directamente en una prisión y les hacían vivir 60 días era un programa muy muy realista porque ninguno de los internos sabían que esta gente eran civiles normales y si os digo la verdad después de ver ese programa yo sentía como que tenía una percepción más real de la cárcel y sobre todo la cárcel de mujeres que es muy diferente a la cárcel de hombres y la verdad es que este libro te adentra en ese mundo que si veis 60 días dentro os vais a dar cuenta que es muy muy parecido al libro y aparte muy interesante porque la mente de las mujeres o la mente de las personas que hay ahí dentro en la cárcel de mujeres porque suele ser menos conflictiva por eso os digo de las mujeres si os dais cuenta al final se crea un microclima y una vida y una manera de pensar paralela a lo que nosotros podemos sentir cuando estamos libres y estamos fuera pero que al final no dejan de ser todas las preocupaciones que tenemos nosotras habitualmente independientemente de nuestra situación y es por eso que yo os recomiendo muchísimo esta lectura ha habido libros que me han encantado de diferentes temáticas ha habido otros libros que no me han gustado tanto a mí me gustaría traeros también todos los libros que leo que ahora mismo son pocos como ya os he comentado por las circunstancias pero me gustaría hablaros de ellos porque nunca había probado hacer un vídeo sobre un libro y este me ha parecido muy interesante para empezar desde que lo tuve en las manos me lo quise leer porque realmente me enganchó y porque aunque no me hubiera enganchado y me hubiera parecido horrible me hubiera gustado leérmelo para haceros una reseña y empezar con esto de las reseñas de los libros a través del canal de Youtube yo como siempre os animo muchísimo a leer leernos ayuda a transportarnos a una realidad paralela yo soy muy fanática de la lectura y me gusta muchísimo incluso los libros que no me han terminado de gustar me los he terminado leyendo así que nada con esa recomendación nos dejo por el día de hoy espero que os haya gustado mucho si os ha gustado no olvidéis darle al like y si os apetece que lea algún libro o que comente algún libro que tengo pues eso que os interese leer no olvidéis dejármelo en comentarios y nosotros nos vemos en el próximo vídeo chao